¿Qué tal si se te aparece el Señor esta noche en tu casa y usted está dormido y de pronto despierta y el Señor está de pie delante de ti? Lo primero que te dice, ¡Pasa a ti! ¡Aleluya! No necesitas té de aní para controlar la... Hasta el Alzheimer brinca. Bendito sea Dios. Pero cuando el Señor llegó, Tomás no estuvo presente. Por lo tanto, perdía la bendición de la paz de Dios sobre él. ¡Aleluya! Siga conmigo en la palabra. Ha perdido esta primera pronunciación del Señor resucitado sobre los discípulos. Y dice que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Tomás no puede ver el costado! ¡Tomás no puede ver las manos! ¡Tomás no puede ver al Señor! Se ha perdido su paz. Se ha perdido el encuentro. Se ha perdido ver las manos. Se ha perdido ver el costado. Se ha perdido de regocijarse. Recuerden que ellos estaban tristes. Pero ahora se regocijaron. ¡Ay, qué lindo! ¡Claro! Se había llegado la paz. Bendito sea el Señor. Señor, siga conmigo la palabra. Entonces Jesús le dijo otra vez. Y esto me gusta. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Qué cosa linda! Otra vez el Señor les dio. ¡Pasa a vosotros! Porque el Señor sabe que los que vivimos en este planeta tierra realmente necesitamos la paz de Dios. Y por eso dijo nuevamente. ¡Pasa a vosotros! Que no tenga esta paz esta noche. ¡Pelluya! Está en el lugar propicio para llenarse de esa gloria. Y aquí está el Señor que visitó a los discípulos. ¡Pelluya! Mire, ser comisionado y ver, ir a la selva. O ir de misionero aquí o allá. O ser enviado a esto o a aquello otro. Todo eso puede ser importante. Si el que me envía es fulano. Y si el que me envía es fulano. Y si el que me envía es esta, no sé, institución. O aquella otra institución. Todo eso puede ser importante. Pero si el que me envía es el Señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué victoria! ¡Qué alegría! ¡Qué bienestar! ¡Qué dicha al alma! La gente dice, oiga, me envió fulano de tal. Yo vengo enviado de las Naciones Unidas. Yo soy un enviado de la iglesia tal. Pero si alguien pudiera decir, yo vengo enviado por el Señor resucitado. ¡Ah, pero lo que se perdió Tomás! ¿Saben qué se perdió Tomás? El privilegio de ser enviado por el Señor. ¡Aleluya! Lo que se perdió Tomás. Lo que se perdió Tomás. Y todo esto por estar ausente. Tomás no vino al culto. ¡Aleluya! Está en el culto de los que sufren. En el culto de los temerosos. Pero Tomás no vino al culto de ellos. Tal vez si bien Steve Green, él hubiera querido estar en ese culto esa noche. Pero no vino al culto de los sufridos. Y por eso no pudo ser enviado por el Señor. Como me envió el Padre y me llama la atención que a esa misma magnitud, a esa misma dimensión espiritual, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Que dimensión de autoridad, con dimensión de poder, con dimensión de unción, con dimensión de respaldo, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Pero Tomás no estaba y se lo perdió. Se perdió ser enviado, Tomás. Versículo 22. Y habiendo dicho, y habiendo dicho esto, oigan ahora. Esto se va mejorando cada vez más. Y habiendo dicho esto, sopló. Sopló, sopló, digan conmigo, sopló. Todos dijeron, que no lo digan. Ay, 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 padre, que se muerda la lengua. Vamos todos conmigo, sopló. 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 Y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Oh, qué cosa linda. Qué gloria que el Señor ha soplado sobre ellos. Recuerden que antes de morir, Él sopló sobre ellos. Y ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y el Señor ahora resucita y viene a ver los tristes, los desesperados, los que sufren. Y entre otras cosas, junto con la paz y junto con ser enviados. Dicen, no pueden ser enviados sin el arma principal. Y sopló sobre ellos y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Pero lo que se perdió, Tomás. Se perdió el soplo del Espíritu Santo. Se perdió el soplo de Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Quién dice aleluya? Aquí está el dicho. Gloria a Dios. Lo que se perdió, Tomás. Oiga, yo quiero el soplo de Dios. Es más, que yo necesito el soplo de Dios. Es más, que la iglesia necesita la vida del Espíritu Santo. Sin eso la iglesia muere. Sin eso la iglesia languidece. Sin eso la iglesia se hace muerta. Secular, vanidosa, mala. Y es más mala que el tribulillo. Una malva que crece por allá por los bancos de Baracoa. Aleluya. A mí me dieron muchas peles. Y a Liceo también con tribulillo. Y a Mané ni se diga. Pero una iglesia sin el Espíritu Santo es más mala que un té de tribulillo. Aleluya. 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 Esa será gente de bendición. Esa será gente de unción. Esa será gente de gloria sobre su cabeza. Será gente de autoridad. Será gente que tiene manos de poder. Será gente que tiene pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Aleluya. 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 Y estas cosas son de anhelar, son de desear, son para vivir. Y Tomás, lo que se perdió Tomás, se perdió la paz, se perdió ser enviado, se perdió el soplo, se perdió lo que el Señor estaba dando, el Espíritu Santo. Y ahora oiga el versículo 23. Todavía se sigue esto mejorando. Dice el versículo 23. Y a quien le remitieran los pecados, le serán remitidos. Y a quienes se los retuviesen, le serán retenidos. En otras palabras, el Señor le estaba dando autoridad a su gente. Aleluya. Por la confesión de la palabra, mucha gente rechazan y quedan condenados. Y por la confesión de la palabra, mucha gente reciben la palabra y quedan bendecidos. Unos son retenidos y otros son perdonados. Aleluya. Pero ahora Tomás nos tiene la autoridad en la palabra. Ahora Tomás nos puede retener. Ahora Tomás nos puede bendecir con la palabra para traer perdón. Y ahora Tomás no puede hacer otra cosa porque Tomás está ausente. ¿Alguno de ustedes quiere a Tomás en la iglesia? ¿Habrá algún Tomás sentado aquí esta noche? El pastor respondió rápido para salvar la reputación. Pero tal vez, eso es lo que pasa. Que Tomás no viene al culto. Aleluya. 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 Dice la palabra. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Tomás. Oye Tomás. Nosotros nos encontramos con el Señor. El Señor vino a visitarnos. El Señor nos trajo la paz. El Señor nos mostró sus manos, sus costados. El Señor nos trajo el regocijo que necesitábamos. El Señor nos trajo la paz otra vez. El Señor nos envió. El Señor sopló sobre nosotros. El Señor nos dio recibite el Espíritu Santo. El Señor nos dio autoridad para retener o para también remitir pecado. Y cuando ellos le están contando esto a Tomás. ¿Saben lo que dijo Tomás? Oiga lo que dijo Tomás. Él le dijo. Si no viene en sus manos la señal de los clavos. Y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos. Y me tiene mis manos en su costado. No creeré. ¡Claro! No puede ser ferviente ese tipo de creyente. Que desanima cuando el Señor va a ver a los que sufren y dice. Oigan, se van a morir también. ¡Claro que tiene que ser de este tipo! Ese que dice. No Señor, me atrevo a increparte. No sé dónde vas. No sé el camino. Este tipo de creyente que es capaz de estar ausente. Aunque le cuenten que el culto fue poderoso. Aunque le cuenten que hubo gloria. Aunque le cuenten que el Espíritu Santo se derramó. Aunque le cuenten que el canceroso fue sanado. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Y oigan lo que pasa con Tomás. Los creyentes después de eso. Los discípulos salen a la calle. Tal vez se lo encontraron en la calle. O en la parada del bus. O se lo encontraron trabajando. O se lo encontraron no sé dónde. Y dice la palabra que ellos le contaron. Yo me imagino con cuánta alegría. Eunice, ¿te imaginas cuánta alegría? Óyeme, lo que ha pasado es tremendo. Mira, vino el Señor. Así asado. Y le contaron todo lo que pasó con ellos. Y tal vez ellos erizados. Hay quien dice. Mira, estoy erizado. Tiemblo, no sé cosa. Hasta los pelos en la espalda. Lo tengo así. Ay, qué cosa. Y ellos contándole a Tomás. Y Tomás dice. Si no lo veo. Si no toco la mano. Si no toco el costado. Yo no creeré. En otras palabras. Él no es nada tan trascendente. Como para que yo crea que Él existe. Uf. Y era uno de los doce. Gloria. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Yo te quiero decir que la fe cree lo increíble. La fe ve lo invisible. Y la fe, por la fe se recibe lo imposible. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo creo, hermanos. Aleluya. Que a través de la fe se pueden lograr cosas extraordinarias. Amén. Se puede lograr lo que aún tal vez no es posible de ninguna otra manera. Sin embargo, Tomás no cree. Tomás dice. Señor, yo no creeré. Señor, no creeré. Aleluya. Yo recuerdo aquel pensador que dijo, lo que no puede resolver hablando, resuélvelo orando. Y lo que no puede resolver de pie, resuélvelo de rodillas. Porque el Señor será capaz de hacer todo lo que nosotros necesitemos. Y no podamos lograr. Qué cosa linda. Amén. Aleluya. Hubo alguien, uno de los próceres, de los grandes pensadores, que estaba diciendo, si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrastrate. Pero sea lo que sea que haga, síguete moviendo adelante. Aleluya. Si no puedes volar, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero sea lo que sea que haga, de todas maneras, síguete moviendo adelante.